Mira, esa es la vieja que le vamos a bajar la cartera ¿Te gusta mi cuello? Un poco Señor, ¿cuánto vale el carrito? 10 dólares Te lo compro un poco Bueno Detrasteados, ya nos robaron Qué raro que en Los Ángeles pase esto Vámonos, mijo ¿Qué hacen con esas cosas? ¿Cómo que hacemos con las cosas? ¿Dónde nosotros? Vamos a viajar No vayan a viajar para la grande Si lo vuelvo a ver aquí Me lo voy a jalar ¡Vámonos! Abotándola, ¡vámonos! No cabe duda Cada día se llena más de gente de esta Vamos a tener que dar una buena limpiada Chepe Toño Yo creo que ya es tiempo de actuar Hemos estado recibiendo muchas llamadas y denuncias de varios robos Miren, comandante Ayer miramos unas personas y tendrían varias cosas Pero lógico Como no teníamos evidencias No los pudimos arrestar Pedido nuevo Así es, Alonso De eso precisamente quería hablar contigo Mira Se nos está acabando la mercancía Y necesitamos ordenar más de nuestro proveedor Esas son buenas noticias Pero no en el colmillo Es obvio que van a pedir más dinero Ya habrá alguien que... Con permiso, señores Es propio ¡Épale, épale, cabroncito! ¿A dónde vas? ¿Mi cartera? Oh, perdón, señor Perdón, fue sin querer ¿Fue sin querer? ¿Qué tal que sí haya sido queriendo? Perdónenos, señor Es que necesitamos dinero Lo hemos comido Ya se terminó Tu mamá te está mirando desde allá arriba Con una lágrima en sus ojos Bien orgullosa por tus logros Sí, lo sé ¿Y? ¿A quién consiguieron? Son unos vagos Unos raterillos de bolsas y carteras Pero creo que nos pueden funcionar Demasiadas preguntas A mí lo que me interesa Son los papeles que cargan ¿Y el dinero? ¿Se pueden quedar con él? Ahora mismo nos regresamos Tenemos que regresar por los malandros estos Ah, caray ¿Y eso? ¿Qué pasó? No sé El jefe quiere Poner en marcha el plan Ya estuvo Señor 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 Miren Es bien importante que sigan nuestras indicaciones Habrá más trabajo Y sobre todo Más dinero ¿Dónde está lo que les pedimos? Aquí está ¿Puede describir a los responsables? No Temo que no Todo pasó muy rápido Pero lo único que sí le puedo decir Es que eran tres hombres Veamos qué es lo que van a hacer ahora Esta información puede ser muy útil Como siempre Juan sigue siendo muy predecible La misma Le grite un guardaespalda Y así estarás más seguro No, no, no Así estoy bien Sin ofenderlos, muchachos No hay cuidado, señor Son las descripciones De los tres fulanos Han de ser esos bajos Ya no más buscan dinero Pues si es así Busquemos en las calles En los basureros Alrededor de los bancos Busquemos sospechosos Que encajen con esta descripción Roberto Encantados de estar ahí Bueno Ya saben la dirección Los espero a las seis Ahí estaremos, Roberto Muchas gracias No Manténlos ocupados Hasta que yo les dé la orden Señor ¿Y quiere que les demos armas? No Vamos a ver Cómo hacen este trabajo Ya después veremos Si les proporcionamos armas o no Como usted diga Muy bien Después de que los andamos buscando Para ofrecerles trabajo ¿Se molestan? Creíamos que ya no volverían a contratarnos Se habían tardado Cállate Sí Hazle de casa a tu jefe Perfecto Nada más hay que esperar la llamada Del informante Sí, Almita, dime ¿Me necesita para algo más? No, ya nada Gracias Este Vete a descansar Gracias ¿Se va a quedar más tiempo? No Solo termino pasar estos números y ya Venga, diré Dinero y tu extraí ¿Está ya abierto? ¿Te asustaste? Ya somos dos ¿Pero qué es aquí? Pensé que ya se habían venido todos Estaba chequeando la bodega Que todo estuviera en orden No, pues mira Ya vete a tu casa Ya es tarde Ah, bueno ¿Y a qué regresó? Por mi celular Se me olvidó en la oficina ¿Y usted estaba aquí? Sí, señor Pensé que Un problemilla ¿Un problemilla? ¿Qué clase de problemilla? Pues Regresó el tal Juan ¿Qué estás diciendo? Sí, regresó Pero nos encargamos de él Al menos No nos está demandando ¿Eso es lo que te preocupa? Esto es un negocio Hemos perdido mucho dinero Tenemos que ver ¿Cómo le vamos a pagar a los proveedores? Esa pero con otro nombre Sí, efectivamente Los socios eran Juan Armenta Alonso Calderón Y Benjamín Ruelas Ese último nombre Se me hace conocido Roberto, discúlpame Ya no pude llegar ¿Me dijo Alonso que te sentías mal? Me siento bien Relativamente ¿Qué pasa? Anoche entraron unos asaltantes a la oficina No me digas ¿Y todavía estabas aquí? Ya me había ido Pero regresé por mi celular Y me encontré con esos tipos Y se perdió Pero yo no conozco a esos tipos Probablemente Alguien los pudo haber contratado Pero una cosa ¿Ustedes no tienen enemigos? No que nosotros sepamos Bueno, a ver Contrase una cosa ¿Usted ha tenido contacto con Benjamín Ruelas? Benjamín No desde hace como un año ¿Saben? ¿Hubo algún problema? No Todo salió como nos dijeron ¿Dónde está la chamaca? En el baño ¿Qué está haciendo ahí? Tienen que estarla cuidando La estamos cuidando Esa es la única salida Miren Tenemos un millón de dólares para mañana ¿Un millón de dólares para mañana? Es imposible Necesito más tiempo Bueno, si prefieres a tu hija en pedacitos No, espera No le hagan daño Mañana te llamo Para decirte la hora Y dónde nos vemos Yo pienso que hemos estado buscando En los lugares equivocados Yo también Y creo que finalmente Todo apunta hacia la casa del señor Ruelas Ahora lo que tenemos que hacer Es comprobarlo Morales Yo he hecho negocios y amigos Hace un tiempo ¿Por qué? Mire Los ataques han sido en contra de ellos Y en la investigación Ahí salió ese hombre Ah Y como terminamos mal Y acabo de salir de prisión Pues eso me hace Sospechoso número uno ¿O me equivoco? No señor No lo tome de esa manera Pero recuerde que nosotros Como autoridad Tenemos que descartar Toda posibilidad Comandante Ustedes están en todo su derecho Díganme ¿En qué puedo ayudarles? Bueno Tengo que irme Tengo que hacer varios movimientos Y sí Necesito el dinero Mira Roberto No te preocupes Hoy mismo arreglo este problema Y te aviso Cuidado pendejos Que no ven que están cargadas ¿Creen que les vamos a ocupar? No Es simplemente para plantallar Y sepan quién tiene el control Listo comandante ¿Usted señor Prado ¿Está listo? Creo que sí Pues adelante Este es el dinero Aquí está Suelten la niña Primero el dinero Ya les di el dinero Suelten la niña Sueltenla Bueno Mire señor Juan Casi estamos seguros Que las personas Que secuestraron a la señorita Andrea Son las 10 personas Que lo asaltaron de usted Pero no entiendo ¿Qué quieren con nosotros? No lo sé Eso es lo que estamos tratando de aclarar De recibir un millón de dólares ¿Ah sí? ¿Y dónde está? Ey Nosotros hicimos todo el trabajo Nosotros la secuestramos Nosotros la cuidamos Nosotros perdimos un amigo Mínimo nos corresponde la mitad de ese dinero De eso tienes razón Ese dinero es nuestro Así sea Primero Lo de Armenta Y Calderón Aparentemente Son asaltos Y ahora resulta De que les vacían la cuenta del banco Y por otro lado Tenemos el caso del señor Prado Un secuestro exprés Con una gran cantidad de dinero Para el rescate ¿Será que se trata de las mismas personas? Tres de los secuestradores Tenían las características de los asaltantes Esto no se trata únicamente del dinero Hay algo más que se nos está escapando ¿Y esto qué es? Disculpen patrón pero ¿Pero qué? Lo que pasa es que mi hijo está enfermo Y pues necesito dinero Ay Chuy ¿Qué has hecho? Chuy me acaba de avisar que Juan está desesperado Ya se dieron cuenta del dinero Tenemos que avisarle a los proveedores De la situación económica de la empresa Ok Mire comandante Esos son los que estaban en la entrega Cálmate Díaz Cálmate Vente íbamos a ir a buscarlos ¿Oh sí? ¿Y para qué? Ayer con todo lo que pasó al final No nos dieron nuestra parte Ah ya entiendo Lo que quieren es dinero Es lo justo que no ¿Lo justo? Sí Ellos los contrataron Para que secuestraran La hija de Roberto Prado Sí Y también para asaltar un señor Y su negocio Hei Gracias por ver el video.